Mati, seguimos con los pesajes de los ex participantes. Matías viene de una buena semana, bajó 2,2 kilos la semana pasada, por eso sigue siendo parte de este grupo. Y en total llegó exactamente a los 39 kilos bajados, desde que lo conocemos como parte de cuestión de peso. Hoy tiene que pesar 153,900 para seguir adelante, para volver el martes que viene. Pasó bien, Gastón, por 1,800, falta el pesaje de Noe después de este de Mati, se queda o se va del grupo de los ex, viene bien, 153,900, si es menos claro, mejor, 39 kilos bajados va por más. Matías, por 2 kilos, Matías, te requedá, Matías, te amo. 151,900, bajó 2 kilos más esta semana. No solo llevó a los 40, llevó a 41 kilos bajados. Es el participante que más kilos perdidos lleva en el programa. 41 kilos. Es el participante, lo repito, lo dijo Sergio, que más ha bajado en estos 5 meses de programa. Vamos, Mati. Y a veces necesitamos tiempo para darnos cuenta, pero hay un día que esa gota que tiene que caer de nuestra conciencia para darnos cuenta empieza a caer. Ha pasado hoy. Gracias, Mati. Y gracias por la emoción. Bueno, me voy para esta cámara, ¿no?